Y para los creyentes a veces hay una línea muy fina entre la superstición y las revelaciones. Así que cosas que ocurren en diferentes comunidades se convierten en acontecimientos que paralizan, llaman la atención o simplemente ponen a meditar a los creyentes. Y me refiero a la aparición en una papa como en forma de cruz de un calvario que ha despertado inquietudes y muchas reacciones y opiniones en Asua. Marcos Lorenzo nos tiene. Con la supuesta aparición de la cruz del calvario, una papa en la vivienda de una señora en Asua, ella considera que esta lleva el mensaje de que Cristo viene pronto. Yo fui para la cocina a pelar las papas para la cena y me encuentro esta señal. No sé si es en realidad la señal de la cruz o un ángel o Jesucristo, pero sí me la encontré muy extraña. Que esa es una señal profética y pienso que la venida del Señor está cerca. Un evangelista de una iglesia en Asua dijo que no se trata de ninguna señal profética, pero una curandera considera que la papa es sagrada. La señal es la que estamos viendo, tanta muerte, tanto homicidio, tanto suicidio, tantas cosas que están pasando en los últimos tiempos, las cuales nos permiten ver las señales de la venida del Señor. Y esta es la razón por la cual no puedo creer que el Señor va a usar una papa para mostrar su señal. Esa papa tiene un prodigio, esa es una virtud que tiene esa papa. Esa es la señal del divino niño Jesús. Leonel de León, con toda una vida dedicada a la agricultura, afirmó que simplemente la papa está dañada. La opinión mía es que eso se debe a un virus o a una enfermedad que atacó a esa papa. Para mí eso no es ninguna señal. Con respecto a que aparezca una imagen dentro de una papa, para mí como que no tiene ningún sentido porque la papa está debajo de la tierra y Dios no está debajo de la tierra. Entonces, para mí que esa es una acumulación de falsedades porque el Dios no puede estar enterrado debajo de la tierra. Desde la provincia de Azua, para CDN, Marcos Lorenzo.